Ya Ya tengo la montura Estaba en follow Ya Encontré también un par de llaves Si miro muy Directamente ahí Se aparece Que raro Hmm Honestamente no sé No, parece que no se puede montar A ver, este es el de paleontólogo Y este es el de arqueólogo Si pico con No Directamente nos encontramos uno de esos Bueno Valió la pena, parece Otro Pensé que era con este Ya tenemos dos Solo nos falta matar al Wither A ver, el de paleontólogo Lo podemos dejar a un lado Como tenemos espada de diamante Podemos encantar No encantar Eh, podemos Bueno Ya, eso no necesitamos Lo que sí necesito es Ah, mira, aquí los abrió Pachi ya tenemos Megalania No Diplocau Diplocaulus no tenemos Y tengo Uh, tengo cuatro llaves Ok A ver qué hay Ay, se puede seguir haciéndolo Bueno, eso es de borro No, no ¿Y esto? ¿Qué es? Ya Ya Y Autochisel Eso quiero hacerme Entonces podemos hacer Una de esas dos Y Oh, mira A ver Si hacemos esto No se puede hacer nada con esto A ver Si se puede picar esto Creo que no 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 Parece que no No se puede romper Ok Vamos cogiendo Lo que se abrió No estoy listo Cogemos esto Y vamos a reparar la espada Vamos por aquí ¿Tú por qué sigues despierto? Sigue sin ser mío Ok No tengo ningún problema con eso A ver Ok Ya con eso se arregla Bajemos Ahí estamos Bueno, ya tenemos un mamut Y Denme un segundo Vuelve en cuanto esté Esto listo para hacerse Ok Ok, gente Aquí Tenemos la super espada Hace 6 de daño ¿Y cómo será esto? Ni idea A ver Scar No ¿Qué es esto? Ah Esto Ah ¿Cómo será? Ok Podemos hacer armas Todo eso Entonces Aquí tenemos la espada Se ve muy chévere Y con el casco Hermoso Pero nada Yo voy a dejar Voy a dejar el episodio hasta ahí Espero les haya gustado Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!